Con las bases de derecha, conservadoras, en el sentido ideológico de la palabra, por ejemplo, y vale la ocasión para la discusión colombiana, ¿usted cree que Trump se va a aguantar el cuentico de las 200 mil hectáreas de coca en cultivos ilícitos? Por ejemplo, como el pensamiento de los gringos, así que se conectó con la base gringa, la base de derecha, y el desgaste de Obama y el triunfo de la derecha americana.